Música Música No te cuento nada Te lo cuento todo ¡Agachate! Estamos de vuelta en Minecraft Que se muere, que se muere, que se muere Ay dios, se murió Chaval, que no me he dejado ni saludar Ya la han matado a Chinchetto Y acaba de empezar Bueno, lebreletes Me han tirado por encima de un moñigo No te tires, no te tires Tú solamente mira el moñigazo que hay aquí Si ya lo veo, pues Muy alto Aquí no hay protección ni nada, hola Elige que quiere morir por caída o por fuego Por las dos cosas Se ve que ha elegido caída Vaya Chinchetto, deja de matar a nuestra invitada ¿Por qué? Tiene que igualarnos en muertes Tráela aquí un momento Eso es muy pequeño ¿Has dicho aje o aje? Aje Que escúchame, Chinchetto Nada, nunca nada, es demasiado pequeño Míralos, están por ahí arriba Ven, Luna, ven, ven, ven Que no sé cómo han subido ahí A mí me han subido, eh Se van de excursión, míralos Tírate por aquí Cuida no mueras Vale, vale Bueno, habrás apreciado la belleza de Minecraft Por fuera Solo tú, porque nadie Nadie de los que hemos grabado lo ha visto Entonces tienes que sentirte privilegiada Porque has visto dónde está Dónde está metido Todo el tinglao este de Matías Sí, 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 lo has visto Yo ya puedo morir en paz, eh Bueno, ya he muerto un par de veces en paz Eh, no, por aquí Mal camino, Chinchetto Mal camino llevas Mal camino llevas, eh La otra otra Me ha metido en un sitio oscuro Chinchetto Luna, uy, 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 uy Eh... Jonathan no te vayas para lo fondo Ay... Ay, se me ha caído Mal camino llevas que por el... Curo talínco Bueno, Luna La tenemos aquí en un mundo chiquito Y dice ¿Por qué está Luna en un mundo chiquito? Pero, ¿Quién cojones es Luna? Bueno, pues Luna es esta señorita Que va a aparecer por ahí Ven aquí, ven aquí ¿Para donde? ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Muy bien! ¡Vaya aparición más mierdera! ¡Que caja! ¡Que acabas de hacer, Luna! ¡Muy rico! Escucha, escucha, no, no, mira Escucha, va a hacer una aparición Mira para arriba, don Nacho Mira el agujero Sí, estoy viendo el agujero Sí, ¿verdad? Sí Lo dijo ella ¿Qué? Ah, que no acierta ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pero avisad, hombre Escucha, igual eso está un pelín caliente Es que lo llamamos el baño turco Efectivamente, de turquís baz Bueno Me deja el culete Ya está No te preocupes ¿Qué hace Luna en Mundo Pinchito, Chinchetto? ¿Qué hace Luna aquí? ¿Qué hace Luna aquí? ¿Quién me lo explica? Es de las pocas veces que tenemos una... Coño, acabo de conseguir un logro con madera Capítulo 16 de Mundo Chiquito 16 o más Bueno, pues Luna está aquí Porque Luna, Chinchetto Te lo voy a decir yo a ti Mientras le pego filetazos Luna Es... Ah, por cierto, toma Luna Unos filetes de azules Toma, comida Son filetes de peluche Estos son súper épicos Qué rico, qué rico Sí, toma, coge mi antrocha Bueno, pues, Luna Es... Es la ganadora La súper ganadora de la súper mirada ¿Por qué? Porque le crecían los súper pechotes Oye, Luna, ¿cómo hiciste eso? A mí me encantó tu gif Yo, te lo juro De hecho, probablemente tu gif Ahora mismo esté como dando vueltas alrededor de la pantalla Está todo el mundo viendo Está todo el mundo viendo Está todo el mundo viendo Ese... Eso... O sea... Ese crecimiento... Ese crecimiento pechil Ese crecimiento pechil Mientras comes súper palomita Eso como se hace, Luna Porque yo traté de hacer lo mismo Digo, o sea, Luna, que crecen los tetorris Quizá logre yo lo mismo con mis pelotas... Tú lo intentaste con tus... Con tus pelostronianas Con tus pechos Sí, con lo que viene siendo Hombre, yo siempre he querido tener pechos Porque yo soy tetomano Entonces, siempre he querido tener un emparepechotes Lo intenté engordando mucho Pero... Y los tienes, los tienes, los tienes Ahora tengo pectorales Ahora tengo pectorales Bueno, Luna, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lo hiciste? Todo el mundo quiere saberlo Yo quiero saberlo Chinchetto... Chinchetto seguro que no Pero yo quiero saberlo ¿Cómo hiciste eso? Era luna llena, ¿no? Me estaba comiendo unas palomitas Y de repente, cada vez que crujía Pues le hacía como... Plup... Se me agrandaba una cosa Y plup... Era otra Y dije, coño... Esto yo lo tengo que grabar para un gif Pero vamos a ver... Luna... Hija de mi vida... Me puse unos globos ahí Y ya está ¿Pero unos globos ahí? Lógicamente ¿Qué lo hiciste con globos? Luna... Sabía que había trampa Sabía que había trampa Bueno, me hacía con globos Porque los globos explotaban Eh... Con varios sujetadores Pero vamos a ver... ¿Cómo acaban de explotar los globos? ¿Tú qué tienes? ¿Clavos? ¿En vez de pezones? Luna... ¿De qué estamos hablando? Hacía frío, eh... Hacía frío Madre mía Madre del amor hermoso No quiero saber nada más Escúchame... Por favor, tapad los oídos Ay Dios mío Claro que sí El otro día hacía tanto frío, Don Nacho Venga, chincheto En París Vamos a empezar así Que me pude colgar dos cazadoras mojadas de cuero Y no se callan ¿Eh? Un esqueloide ¿Ves? ¿Ves? Lo has escuchado el... Parece un eructo Pero no... Es una salamancoide de esas que tenemos aquí... Ya me iba a decir salud ya No 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 no... Estamos en el mundo eructito No, ¿Sabes que pasa? No, no... Hoy... Hoy es una excepción... Es una excepción hoy... ostias tu la has escuchado luna? si he escuchado como ese oye por cierto sabes que tenemos un karaoke ah yo quiero chincheto la llevamos al karaoke ostia si la has escuchado si la has escuchado es una salamancoide oye chincheto vamos a llevar a luna al karaoke por favor aqui mismo no no aqui solo hay uno brua claro vamos al karaoke de verdad a ver si aguanta viva mientras lo aguanta por aqui luna voy a morir pero en los karaoke no se puede morir en principio no? en este si a ver esperate un momento porque tenemos un problema en el nether es por aqui sigueme luna venga si rapido es por aqui arriba vas a ver que chulo eh no no el karaoke es un sitio de puta madre lo hemos tenemos una playa tambien de esas cosas que dices que hacemos una playa? pues una playa en el nether por que no quiero tu te llaman luna de verdad? o te lo has puesto por lunática Lovegood si si a que pregunta por que te hemos hecho dos preguntas bueno Guei guei guei. Pues esto es un bicho que pega una astollina que te cagas Que se me ha mordio El culete A ver entonces cuéntanos vee lo de tu nombre master a les Це Porque siempre estoy en la luna Estoy en la parra y... Are you always In the vine? Of the parra? Alguien ha muerto eh Si, he muerto yo He muerto yo porque chincheto Me mata Es un puto blandengue Hostia tío la salamancoide Es que cada vez que suena Me recuerda a cuando como judías sabes? No, no te lo juro Pues vamos a ver luna Que si que tu Te crecen los pechotes y todo lo que tu quieras Pero hay que decir A mi esas cosas no me hacen ese ruido No, ya, ya, ya te digo yo Ya te digo yo Escuchame a todo el mundo le habla el ano Eso es asi Por muy blanqueado que lo tengas Pero no por comer esas cosas Ahora Mola eh Si, si Si, si viaja bien Donachin yo no se donde estamos Jode tío es que te has Te has desviado Cincheto Es por aqui, es por aqui Venid por aqui, venid por aqui por favor Por aqui No, no, si, si Porque Cincheto es un desviado Se ha desviado Se ha desviado Y ya pues la hemos liado Y sin que lo he desviado Pues me ha marcado un pareado Jaja Jaja ¿Sabes que no se donde estoy? Ya, 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 no te preocupes Luna, no te preocupes Que de repente me te transporto Ya esta chincheto, ya hemos llegado No has llegado ¿A donde? Si lo tenemos marcado ¿No lo tienes marcado en el mapa? No Madre mía que puto paquete tío Yo si lo tengo marcado en el mapa Pero es que te has salido de mi camino Que yo habia hecho Tan apetepórico Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Lo he encontrado Tito, 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 tito Madre mía si que esta lejos esto, no? No, porque, es que teniamos un problema Pero ya lo hemos solucionado Y esto que es, el váter o el jacuzzi del... Nooo No, 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 aqui no, aqui no hay váteres A ver Y jacuzzi, no, tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Vale, entonces, es por aqui, es por... Aqui estamos, ya estamos en la playa Vale Hemos llegado justo al chiringuito ¿Te quieres tomar algo Luna? Eh, invita a chincheto Eh, si Que es su cumplemaños Que quieres? Que es mi que? Que quieres tu que? Que quieres Luna? Tu dime que es lo que... Que es mi vida de pasas Dime Dime que es lo que quieres y pides a la nena, no? A ver Un cóctel de pasas Un cóctel, un cóctel de pasas? Tengo, 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 tengo Yo tengo las pasas Toma Es un poco fuerte eh, aviso Donde esta? Ahi Ahi vete eso ¿Has visto nuestro cine de verano Luna? Nos podemos tumbar aqui los dos super héticos y comernos un filete azul mientras vemos una peli Que me bebo, el cubo este o la... Pues mira como sabemos por donde puede acabar esto Ehhh Tómate esta Mira Tómate una de esas Una de esas Si pero todavía no te la tomes, ven aqui, ven aqui Luna Que vamos, vamos al cara o que? Esto es la playa, vale? Te gusta la playa? Pues mira tiene, tiene lana ignifugar Tiene plan lana ignifugar y no se que mas Aquí te puedes poner bien negro eh Negror 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 lo tengo, mas lo quisiera que... Ah no, no se lo Ay, 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 ay Pero mételo con la espada Jodida Que me mata a mi Como que no te hace nada? No, no, ha pasado de largo eh Madre mía Me ha tocado Oye Luna, Luna yo me quedé pensando tío Y en vez de super mirada lo que hice fue Super tetada Una super tetada tío Yo no voy a llegar eh A mi me conquisto A mi me conquisto La verdad es que tengo que decírtelo Más que nada porque Me parece super currado tío Ahí hubo edición de vídeo y todo tío A ver Nooo Y vídeo Ay Edición de vídeo Bueno Quita anda, quita Quita el gancete Luna Que no se como subir Esto es fácil, vale? Ahora Aquí dentro, aquí dentro hay un karaoke Si Entonces Hay que, para cantar pues hay que entrar No hay buen cojones Ahí va chincheto Ah si, está aquí Está aquí, bueno Hay que cantar Hay Sube, sube Ay, 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 ay Luna, que es subir No seas cobarde coño Si, si, si No, estaba esperando que matara el héroe Vale Empieza aquí la canción, vale? Vale Ay Coño No me deis Ay que me quemo Ay pa' yo que me quemo Ay chincheta, dame una poción de esas porfa De resistencia al fogo No Ostia Y vosotros queréis que cante con esto por ahi? Eh, si Es que, es que deberías cantar con Jajajaja Voy a cagar con el culete que está al lado Hasta TP donde estoy yo Hoy las gamancoide A ver Y ahora al nether Ahora Eh, Houston Ahora a TP a chincheto Que? Tenemos un problema ¿Que pasa? Que hay un montón de Pero un montón eh Ostras Pero ¿porque hay tantos tio? Que me quemo, que me quemo Que me quemo, que me quemo, que me quemo Que me quemo, que me quemo Que me quemo, que me que commo Que me quemo, que me quemo Muy bien, muy bien Muy bien Oye, Cincheto, que nos va a zartar tan... ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡No, Luna, Luna! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Detrás! ¡Ah! Se ha roto algo, eh ¡Hostias! Se está rompiendo todo, tío ¡Cincheto! ¡Momento, momento! Ya, que nos la han liado A ver ¿Estos que son pollos? ¡Momento, momento, momento! ¡Luna! Yo aquí me porto bien ¡Ten paciencia! ¿Y Cawin? ¿Por qué le pegas con el pico? ¿No tienes una espada? ¡Ay, sí, es verdad! ¡No sé! ¡Ya no sé ni con qué pego! Faltan unos bones aquí, chincheto Y unos diners ¡Ah, yo tengo un diner! Mira, Luna, esto... La gracia de esto está en esto Mira, ¿sabes cómo se llama esto? Toma, mira, léelo tú, léelo tú ¿Pues yo? No Un diner ¿Y lo otro qué es? Un hueso, un bone Vale, y si lo juntas... Léelo de la boca... Ah, léelo... Lo que hay aquí ¿Diner Bon? ¿Eso es? ¿Lo siguiente que pone? ¡Ay! No sé... ¿Qué siguiente? ¡Ay, mira, el karaoke extremo! ¡KARAOKE EXTREMO! Esto tienes que decirlo tres veces Sí Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon ¿Esto qué es? Paquete, paquete, paquete ¿Qué te? Pero digo alto, coño ¡Un paquete! Vale ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Otro Diner Bon? Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon Eres un paquete, Diner Bon Me gusta más cuando decía Yo haré paquete Ah, lo puedes cantar como te salga de... De tu super... Escucha un Pikachu Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon Diner Bon, Diner Bon You are a paquete, Diner Bon Lo he dicho con acento, eh Luego hay letras aquí para leer también La H Yo esto lo quiero como despertador La H es muda Yo te mando el audio Sí, 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 porfa Voy a... ¿En serio quieres el Diner Bon como...? ¿Te lo canto en inglés o en español? De hecho me voy a hacer una cosa, Luna Te vamos a hacer un Ya Voy De esos de Movistar Sí Sí, 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 sí Ah, mola, mola Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon, Diner Bon Pick up the phone, Diner Bon Y ya está Ahí tienes... Ahí tienes... Ahí tienes... Un Ya Voy Un Ya Voy, Ya Voy Hostia, vamos a salir del Karaoke, por favor Chincheto, tío Próximamente en todos sus canales Un Ya Voy Un Ya Voy de Diner Horror Hostia, tío Hay que me descojono yo solo Oye, eh... Hay que volver... Hay que volver, Chincheto Me voy a quemar Me cago en tal Yo no vuelvo al portal Es más rápido quemarse Venga Sí, hasta oveja negra casi no la he visto ¿Qué oveja negra? Ya te mato yo, hijoputa Hostias Vale, Chincheto Estábamos... El Chincheto Luna Chinchetol 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 Luna, estábamos en una misión especial Chincheto y yo Eh... Antes de que vinieras ¿Vale? Esto resulta Que tú, para que te enteres De cómo va el tema El tema Rior Esto es El cuerpo de Matías ¿Vale? Si no está aquí Si, si Pero Luna, ¿Dónde coño estás? Ven aquí Fuera del cuerpo Me cago en Ven aquí Pero... Ven Pasa del mojóncete Por el... Por el tetamen sagrado Ven aquí A ver Luna Esta... Es complicado esto No te pienses que no Porque veo tu muñequico plano de Minecraft Y digo Que lástima A ver Toma Toma Estos son como las super palomitas Tijuana Toma Métete Un par de ellas A ver si crees esto ¿Qué me la meta? ¿A dónde? No Quiero decir A ver, a ver Espérate de momento ¿Puedo comer esto? Espérate Toma Aquí tienes Palomitas Eso Hay palomitas Ahora sí Oye A lo mejor hay palomitas En el... Uuuu 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 Ya vamos a buscar ahí Bueno, el caso Estamos en el cuerpo de Matías ¿Vale? ¿Te acuerdas de Matías? El cacho de morcillo Bueno, pues Estamos en su cuerpo Dentro metidos de su cuerpo Porque vamos a vencerle desde dentro ¿Vale? Esto es como... Cariño Cariño ¿Qué haces chincheto? ¿Por qué coges una porción arcana Ni anoniana Ni anoniana? ¿Me puedo tomar una? ¿Quieres tomarme una? ¿De qué va esto, tío? Hay un montón Toma A ver Yo tengo un montón de porciones aquí No sé por qué Esto es para empujar a super palomitas Va bien Vale, pues escúchame Me la he tomado Y es como si me meto un dedo en la oreja ¿Sabes? No noto nada No noto nada Efectivamente Vale, oye Estábamos metidos ¿En qué dimensión estábamos metidos chincheto? Pues en la... En la... ¿En esta? Tío, pero ahí no hay nada Ahí no hay nada, tonachín Hostias Lo has metido ya, eh Ah Sí, hombre, que no hay nada Madre del amor hermoso Aquí hay un montón de gente mala, chincheto ¿U? Esto... Esto que era... No me acuerdo Esto era el hígado, ¿verdad? Mira, 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 mira Hombre Aquí unos orejotas de puta madre ¡Ostras! Chaval Enchant Warrior 430 de vida Aquí he tol Dios Yo no veo a nadie aquí, eh Que no ves a nadie, luna Ay, ay ¿Qué es esto? Ese El de las orejas Pues me recuerda a mundos del LOL, ¿no? ¿A quién? ¿A quién te recuerda? A mundo A mundo ¿Quién es mundo? De... del LOL No, deja, Luna, Luna ¿Qué LOL? No sé lo que es el LOL ¿Qué es eso? El Diego Lebrels Oye, Luna, tú juegas al LOL, entonces Por lo que veo Sí, sí Ah, pues un día de estos Un directazo ahí guapis, ¿no? Y al Giros también ¿A qué? ¡Oh! ¡Al Giros! ¡Al Giros! ¡Giros! Madre mía Los héroes de la tormenta Heroes of the Storm ¿Eh? Puedo estar fuera del moñiguete Pues ven aquí a este TP Donde estoy yo Que te estoy esperando Vale, vale, vale So must go on, Luna So must go on So must go on Estoy aquí, estoy aquí Let's go Me cago en... ¿Cómo se dice eso? Oye, acabo de matar un pollicornio Sí ¿Un polli qué? Sí, es que aquí dentro hay pollicornios Aquí, chincheto, teníamos que coger un montón de movidas, tío No se pueden ¿Cómo? Quiero adoptar un pollicornio ¡Hostias! ¡Hostias! Es el de las orejas Que viene por mí Quieto Mientras no venga por mil A por mil A por dos mil ¿Estás en la flota? No, abajo hay agua No, no, es agua Hay agua Te puedes tirar Vale Hasta luego, Luna Venga Pero bueno, pero... Además, lo bueno Lo bueno es que le dice... Dice... Vale, te ha faltado darte las gracias, ¿sabes? Ay, vale, gracias Pobrecilla Que troleada Da hasta pena trolearla, joder Pero, Luna Haber inflao Haber inflao Muy bien El aerostato El aerostráfico Lo puedes haber inflao, joder Y a flotar Es verdad, es verdad Luego lo sé Es que no me quedan palomitas Para pancharla ¡Hostias! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Joder, qué feos son! ¡Oigo, oigo, oigo! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Un perro, un perro ¡Es un perro! ¡Chincheto! Pues no te digo No te digo Bueno, decíste Federico Dice Jango Dice Jango Le voy a traducir Le voy a traducir Jango dice Nos vemos en tu canal Hijo de put Eso es lo que dice Jango Así que Like, favoritos, comentar Luna, gracias por haber estado En nuestro super... En mi canal ¿Eh? Nosotros por el karaoke Y por todo Está volado, volado De puta madre Madre mía, Luna Vas a ser Vas a ser súper petepórica Eh, pues le te van a... Mañana... Oye, te quedas... Te quedas para el episodio de mañana ¿No? El canal de chincheto también Sí, soy como una pulga Soy una garrapata Yo... ¡Oh! ¡Que se queda! Bueno, pues Nos vemos en tu tatamen ¡Hala! ¡Un abruzo! En tu canalillo Nos vemos ¡Ja, ja, ja! ¡Chicheto! ¡Nos vemos en tu canal! ¡Un abruzo! ¡Hasta luego! Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete